Yo no sé qué siento ni sé qué me pasa Cuando este maldito ojito no me falta Candela que arde, más arde el infierno Que doy a mi sangre abrazada ese león Ay, cuando el río suena que querrá decir Ay, porque la otra se olvida de mí Ay, cuando el fuego abraza Cuando el río suena Si el agua no mata el fuego A mí el penal me condena A mí el quererme envenena Ay, cuando el fuego abraza Ay, cuando el fuego abraza Ay, cuando el fuego abraza Ay, cuando el fuego abraza